Terminamos de reforzar el chasis el Ford 42 y ahora instalaremos la suspensión delantera, empezando por el travesaño. El travesaño es una pieza que va a perpendicular al chasis de lado a lado, de columna a columna adelante. Por aquí tendremos puntos de montaje a los que se montarán los brazos y todo quedará perfectamente centrado, para lo cual necesito hacerle espacio a los piñones y las cremalleras que moverán los husillos. Una vez que estén los piñones y cremalleras instalados junto con los brazos de control, estará lista toda la parte inferior de la suspensión delantera y solo quedará la parte superior. Como un guante. Ahora que ya hice los cortes, colocaré las piezas en la prensa. La prensa sirve para mantener todo en su lugar mientras sueldas, para asegurarte de que el sistema está bien posicionado. Con esto se pueden soldar miles de travesaños y todos salen iguales. Llegó la hora de soldar. Ahora sacamos todo de aquí. Muy bien. Misión cumplida. Almorzar. Con el motor nuevo LS para la Ford del 42, el desafío es encontrar el lugar perfecto para el travesaño recién hecho. Cuando se trabaja con algo tan antiguo, nada queda donde estaba originalmente. Colocamos la cabina sobre el tren delantero en su posición final y ahora debemos hacer lo mismo con las ruedas. No podemos colocarlas donde deberían ir y tampoco podemos alinearlas a ojo porque así no quedan bien. Lo que haremos será usar un par de plomadas centradas en los guardafangos, una de cada lado, para luego unirlas con una línea recta que atraviese el camión de lado a lado. Así sabremos exactamente dónde colocar el travesaño. Al encarar esta tarea de centrar y medir, no sólo es importante asegurarse de que el travesaño esté bien centrado en el chasis, sino también las ruedas en los guardafangos. No pueden estar demasiado atrás ni demasiado adelante porque no los irán bien. Al alinear todo sobre el chasis, todo perfectamente perpendicular a las columnas del chasis, hay que revisar si las ruedas están bien centradas también, para luego pasar a soldar cada componente en su lugar. Eso es, pequeño. Ahora que ya tenemos todo centrado, perfectamente nivelado, que el chasis está nivelado exactamente donde lo queremos, haremos un par de piezas para unir el travesaño al chasis y haremos lo mismo con otra pieza en la parte de atrás. Encerramos los componentes en una estructura muy fuerte. Bien, John ya alineó todas las piezas y le hizo una soldadura preliminar a la barra. Ahora sólo falta hacerle los laterales, para eso usamos una plantilla, tomamos las medidas y lo llevamos a la máquina para cortarlo en el metal. Bien, Lulu hizo un trabajo estupendo con la soldadura. Como ven, los componentes quedarán bien protegidos como en una caja y esta pieza conecta el chasis al travesaño. Ya estamos listos para recibir al motor, hacerle frente a todos esos caballos de fuerza y la aceleración y tenerlo protegido. Ahora que ya colocamos las piezas y estas dos barras paralelas y soldamos todo al chasis, podemos recortar este segmento de ambos lados y armar el guardafangos. Después, sellaremos todo. Solo queda taparlo por arriba y por abajo y soldar. Acabo de soldar la última tapa de la barra. Ya estamos listos para lijar muy bien todo y cuando terminemos con esto, estará listo el chasis. Ahora que tenemos el motor y la transmisión en su lugar, verán por qué fue buena idea cerrar el chasis antes de la instalación, porque si hubiéramos esperado, no habría habido espacio para trabajar. Además, ahora podremos reforzar los soportes del motor porque es una máquina que producirá bastante torque y la idea es que no retuerza el chasis. Con unos buenos puntos de montaje en el travesaño, el motor quedará firme. Ahora uniremos la barra de este punto de montaje al chasis. Colocaremos una de este lado donde soldamos esta placa que tanto necesitábamos. Esto evitará que el motor se mueva hacia arriba y hacia los costados. Ya colocamos los puntos de montaje del lado del conductor. Haré otro par igual para el lado del acompañante y los instalaré para que los dos lados queden idénticos. Además, así sabremos si el motor está centrado o no. Si está centrado, las piezas se encastrarán a la perfección. Colocamos los primeros puntos de montaje cortados perfectamente. Ahora solo queda soldarlos. Bien, colocamos las piezas de los puntos de montaje del motor, dos caños de cada lado. Los verticales evitan que el motor baje y los horizontales que se mueva de lado a lado. Cuando estén soldados, quedará todo súper rígido y el motor no se moverá. Terminamos la suspensión, instalamos piñón y cremallera. Podemos pasar a la instalación de la columna de dirección, montarla en el interior del camión y unirla al tablero y al piñón y cremallera. Lo primero que haré será quitar la chapa del piso por la que pasaba la columna de dirección original para armar otra que sea plana. Sobre ella podemos instalar el montaje inferior de la columna de dirección, que cuando está colocado en el piso, parece unos ojos porque se mueven de lado a lado. Esto irá atornillado al piso para que no se mueva. Solo queda armar un panel nuevo con la misma forma del original en una chapa sin usar. Marcaré el punto central del montaje inferior. Habrá que abrir un agujero de unos ocho centímetros. Un círculo perfecto, ¿ven? Esto irá montado en el piso dentro de la cabina. Le hicimos agujeros para los pernos. Por aquí pasará la columna que se montará también al tablero. ¿Entra bien? Por supuesto. Quedó donde lo necesitábamos. Ahora solo queda ajustar la columna de dirección al piñón y cremallera. Así que para eso usaremos un caño de 1.9 centímetros de diámetro que ingresa perfectamente en la junta universal. Además, habrá otra junta universal que saldrá desde el chasis directamente hacia el piñón. Tomaré las medidas. Una soldadura sencilla y a probarlo. Es el momento de la verdad. Llegó el volante. Lo colocaremos en la columna y le daremos unas vueltas a izquierda y derecha. Y veremos cómo responde. Bien, todo parece estar muy bien. Giran bien, sin dificultades. Veremos cómo le va con las ruedas puestas, pero por ahora solo queda soldar y terminaremos la dirección.